Sabemos que los individuos mostramos diferentes posturas ante el riesgo ante distintas decisiones que tengamos que acometer y esto dependerá tanto de las preferencias de cada cual como de lo atractivas que sean las distintas alternativas. Pero hay un factor adicional que influye notablemente en nuestra postura ante el riesgo en la toma de decisiones económicas, que es la riqueza inicial con la que contemos. En efecto, cuando tenemos más dinero nuestra aversión al riesgo disminuye. Así, al ser más ricos, el dinero nos resultará menos imprescindible para satisfacer nuestras necesidades más imperiosas, por lo que podremos jugárnoslo más alegremente. Esto no significa que una persona pobre necesariamente haya de mostrar aversión al riesgo y que otra rica deba tener una función de utilidad diferente que presente amor por el riesgo, dado que cada cual tenemos nuestra propia función de utilidad diferente de la de los demás, sino que lo que quiere decir es que una misma persona con su misma función de utilidad mostrará una postura diferente ante el riesgo en función de la riqueza inicial de la que disponga. Volviendo al ejemplo en el que un individuo se enfrentaba a una lotería como ésta, en la que puede ganar 16 o 9 euros, ambos con una probabilidad de 0,5, que, dada una función de utilidad u igual a raíz cuadrada de x proporciona una utilidad de 4 y 3 respectivamente, por lo que la utilidad esperada de la lotería sería de 3,5. Vamos a examinar a continuación qué sucedería respecto a la decisión óptima y la prima de riesgo si ese individuo contase con una riqueza inicial de 1.000 euros. En este caso, la lotería que describiría su situación final sería aquella en la que el decisor contara con 1.016 euros con probabilidad 0,5 y 1.009 con idéntica probabilidad. De ese modo, la utilidad esperada sería 0,5 por raíz cuadrada de 1.016 más 0,5 por raíz cuadrada de 1.009, que es 31,82. El equivalente cierto sería esa cantidad de dinero que le proporcionaría la misma utilidad que jugar esa lotería, lo que calculamos hallando la inversa de la función de utilidad del valor que hemos obtenido de la utilidad esperada de la lotería. Es decir, en este caso, elevándolo al cuadrado y le restamos la riqueza inicial. Equivalente cierto, igual a 31,82 al cuadrado menos 1.000, que es 1.012,5 menos 1.000 igual a 12,49 euros. La prima de riesgo, por su parte, será la diferencia entre el valor esperado monetario de la lotería, sin tener en cuenta la riqueza inicial, y el equivalente cierto. 12,5 menos 12,497 igual a 0,003 euros. También podríamos haber calculado la prima de riesgo tomando el valor esperado monetario de la lotería incluyendo la riqueza inicial del individuo, y restándole no sólo el equivalente cierto, sino también la riqueza inicial. 1.012,5 menos 1.012,497 igual a 0,003 euros. Como se puede apreciar en este ejemplo, el equivalente cierto resulta prácticamente igual al valor esperado monetario de la lotería, por lo que la prima de riesgo es casi cero, y si la prima de riesgo es casi cero, es porque la aversión al riesgo de este individuo ante esta lotería es casi nula. Recordemos que, en ausencia de la riqueza inicial, la prima de riesgo era muy superior a la que acabamos de calcular, ascendiendo a 0,25 euros. Por tanto, cuando aumenta la renta de los individuos, disminuye su aversión al riesgo. Esta figura muestra la función de utilidad de un individuo con aversión al riesgo y que cuenta con un determinado nivel de riqueza inicial w sub cero. Cuanto más concava sea la función, mayor será la prima de riesgo, y mayor será, por tanto, la aversión al riesgo. En resumen, en este vídeo hemos visto que la riqueza inicial con la que contemos influye en nuestra postura durante el riesgo, de forma que, a mayor riqueza inicial, menor aversión al riesgo. Hemos calculado también el equivalente cierto y la prima de riesgo cuando tenemos una riqueza inicial, observando que ésta disminuye cuanto mayor sea el nivel de renta, mostrando de nuevo una menor aversión al riesgo. Música 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 Música